Miles de habitantes luchan por sobrevivir ante el hundimiento de islas en el Caribe panameño, como Cartí y Zucdupú, y otras comunidades indígenas. Esto debido al aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. Las condiciones de vida son precarias, con una falta crónica de agua potable, electricidad intermitente y viviendas propensas a inundaciones. Todos estos factores ponen en riesgo la supervivencia de estos grupos. Ante esta crítica situación, el gobierno panameño y las comunidades indígenas han colaborado en un plan de traslado que busca reubicar a 300 familias en tierra firme. Este proyecto incluye la construcción de viviendas equipadas con servicios básicos, como agua potable y electricidad continua. Se espera que la mudanza se complete a finales de 2023 o principios de 2024, brindando un respiro a estas comunidades que enfrentan la incertidumbre de un futuro en el que sus hogares podrían desaparecer bajo el mar. Sin embargo, la tristeza y la nostalgia acompañan a los habitantes de estas islas, ya que dejan atrás sus hogares y sus sueños en busca de una vida más segura. A medida que el cambio climático continúa afectando al mundo entero, es necesario recordar la urgencia de abordar el calentamiento global y sus impactos devastadores en las comunidades más vulnerables. Gracias por ver el video.